¡Hola! Soy Rodrigo Vide, entrenador de jugadores profesionales y en una serie de muchos videos este es el primero que vamos a mostrar algunos ejercicios que hacemos en nuestra escuela de competición, así que se los dejo para que lo vean y lo puedan practicar. Un saludo para todos. Como van a ver en el juego, Sergio que está voleando, tiene unas líneas delante de él más o menos a tres metros de la red y Hernán tiene unas líneas puestas un metro adelante de la línea de base, de fondo, entonces la idea es que Sergio volee detrás de las líneas de Hernán y Hernán juegue detrás de las líneas de Sergio. Entonces la idea de este juego es que Sergio al estar un poco más lejos de la red no tiene la posibilidad de atacar tanto y de jugar tan para abajo y al tener que jugar largo a Hernán le va a venir la pelota un poco más cómoda. Entonces lo que generamos en este ejercicio es que los dos jueguen con profundidad y sin darnos cuenta lo primero que tratamos de hacer es que no tengan como error básico tirar la pelota a la red. Al estar los dos concentrados en jugar una pelota larga, la red la van a pasar con más facilidad sin pensar tanto en ella.